Música Estamos aquí camino para la birria Miren, miren, miren los tacos Los taquitos ya están Le damos a la birria Puro birrioso Puro birrioso Daniel, ¿qué se siente que está ahí en Goliatunel? ¡Uah! 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 Una apariencia Un poco dolor Pero te tiene que rasurar la pierna ahí Chucha, ese sí quedó serio Miren que el tuyo Este es el tuyo El tuyo ¿Sabes cuánto pio pio hay aquí? Verga ¿Cuál es tu carabada? Nunca había salido en una cámara Míralo ¿Cuál es la cuarta que te mataba? No, es que tú estás muy guapo hermano No, es que tú estás muy guapo Estás muy guapo Yo voy ahí a ese salón de belleza Que tú hiciste esa vaina Para mandarlo Primera vez que vemos Una persona jugando con gorra ¡Ey! Esto fue lo que me pegó Las zapatillas No, es que yo Eso lo dené por Lion Ya, camarógrafo el primer día Dale tu ripe ¡Hola! Chipinamburra Mira José Agustín Tú saludos Para que te van en Facebook ¿Tú saludos? No, no me voy a mandar Salud Se te haré feo Loco Míralo Saludos para Susan ¡Susan! Dile Susan Un saludo para Susan Dale Susan Te amo Inspírate Inspírate Para Yuleika Que le lleve la boca a mierda Dale Bandy Sin pena Ajo Ahí Ajo Un saludo ¿Para quién compás? De mala chucha De tu madre Aquí es puro rectorio Puro mané Que no ha quemado la yale Dale que le lleve la boca a mierda Mamba negra Oíste bambas negras Está bien cabreada A Cuba va a pasar el niño a todas Oíste bambas No hombre a quién va a hacer un gol Pero ficha tiene que mirar para la cámara Tú se como no Sí Enfócame a los maridos ¡Ooooh! ¡Ela culiona! Mándale un saludo a la polla Esta boca ficha Estaba saliendo de metro ahora A las 12 ¿Serio? Si que tal el mundo Estaba atento a las 12 O en Golmas el domingo Golmas Sí ¿Lo que le pede fue roger? Sí Todas las birriotas en grabar Resumen de la semana Se ve el meracho amanecido Ahí vemos a Peter Anguila Ajo Mira viene el pollo del mes ahí ¿Ves? Saludos para las pollas hijo Chaperodilla Hola ponquero Habla, habla Estamos entrevistándote Mira Saludos para la polla Este está Para la polla Así que rosa Este estaba Para la otra Para la otra fea Chaperodilla Estaba pelado Mañana Mañana Mucha pena Estoy escuchando ese del año pasado Hola ponquero Hola ponquero Hola ponquero Hola ponquero Ey teo Hola ponquero ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Saludos para tu novio. Saludos a tu novio. Aquí está Liz, que le manda saludos al novio. Esto lo está viendo tu mamá. Saludos para tu guía. Saludos para el gal de Moisés, que está allá en la joyita. Digo, en la cárcel de mujeres. ¿Dónde le quieren mandar saludos a las 7 guías que tiene? Saludos para mi guía. Chonto, saludos para tu polla. Ah, está soltero. Este está soltero, ya saben. Caníbal, el saludo para tu polla. Mira, mira. Reci, el saludo para tu guía. La guía del dedo. La gala sigue malo. Otro más que se suma la alita. Te la polla del pollo. ¿Qué cosa compás? ¿Está enamorado? ¿Está enamorado de la vecina? Amor chilicano. Amor cuécalo. Amor a lo meto. El saludo para tu polla. Petra. A Petra, ¿cuál más? Petronila. La hermana de Petra. Ay, a Petra. A Lili. A tuya Lili. A tuya Lili. ¡Eh! ¡Pollala! Está en bomba. Croti. ¿Qué sopa? ¿Qué sopa? ¿Ah? Bueno, bueno. Preséntate. Créditio es mi hermano. Menor por menor. Bueno, tu hermano es el medio. El mayor es Fernandito, el que está allá. El chontón. ¿Cómo se llama tu mamá? Jenny McCarthy. ¿Y tu papá? Fernando Créditio. Fernando Créditio. Conocido como el ratón. 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 ¿Y qué hace tu mamá? Trabaja. Y tu papá también. ¿Dónde tú vives? En su vida radial. ¿En qué grado tú estás? Quinto. Quinto grado. Ya hay ratón de pollo en quinto grado. Tienes tu par de fichadas. Ya la tienes fichada. Pero ríete. No, te ríete. Ríete, ríete, ríete. ¡Eh! ¡Oy, bala! ¡Le Juan Croti! Este es el pollito del mes. Agrega, agrega al madre. De mamá, come tu feo. ¡Braya! ¡Braya! ¡Braya creyido! O sea, que me están picando. ¡Braya! 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 ¿Y para quién más? Tú saluda, porfis. Saluda, papá. Meracho. Saluda, hijo. Está chateando. Tú saluda, papá. Tú saluda. Chao, para la polla, hermano. ¡Para la polla! Vas a ser famoso. ¡Braya! Tú saluda, compá. Para la polla, que está en la casa. ¿Cómo, mami? Chao, pero ¿cómo se llama, hijo? ¿Ah? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Caire, Caire. ¿Cómo la llama? Sí. ¿Qué más? Tienes que decirle. Saluda para alguien más. ¡Ajo! ¡Ajo! Un saludo, ficha. No te conozco, pero... Un saludo para la polla. Para la polla. No, para la novia, ¿cómo se llama? Un saludo para la polla, hermano. ¡Ay! ¡A cualquiera! Otro más que se apunta para la lista de los solteros, ya saben. Aníbal, mándale un saludo. Mándale un saludo. A Yolín. ¡Solín a Rocha! Mándale un saludo a tu borgi. A Mayito, al tío. Mándale un saludo a Mayito, que corta ranta en monte. ¡Fuero! Tienes que meter el metro, no. Este es el más. Mocroso. Una triplio metro. Se mete la polla en los frenes. En el taxi. Este es un vergajo. Es un vergajo. Y en el elevador. Y este lo dicen el de Boraboyo. Mírale la cara bien. Percho, que está calladito. Ah, el Percho. Allá dice. Para ese suelter. Ajo, leí a la boca a ese man. Ajo, mire quién va ahí. El primer hermano de Brad Pitt. Míralo ahí. El primer hermano de Brad Pitt. Ahí va. Pogata, pogata para los mosquitos. En vivo y en directo, mamame el palcado. Mándale un saludo a Susan, dile que la ama. Y a Yuleka que leí a la boca de mierda. Bueno, un saludo a mi mamá. Ella está aquí en la que no mucho. La única mujer que iba más está viva. Ese lector, te va a quemar, hijo. La fogata ahí improvisada. Míralo. No, no, no. Ey, 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 ey. Un saludo para la polla. La número cuál? De 1 al 100. Yo no sé, habla claro. La número 12. Suave, dame, acordame. Suave, suave, suave. ¿En qué cosa? Ya, ya. Se pausó. Es que la yal te quemó y qué pasó. Ah, afuera. Ya le estoy en pie. Eso no es que no, no, no. Vive conmigo. Un saludo para que sepa, vive conmigo. Es una yarda. Pero no llores, no que llores. Un saludo para la polla. No, un saludo para ella de la verga. Para Ashley. No, no, no. Para tu mamá, para tu mamá. Ah, sí, para mi beijita. Un saludo para la beijita. Que está aquí. La quiero mucho. Un saludo también para el friend Pacho. Un saludo también para... Pero está pinchado, que quédate quieto. No, 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 no. ¿Por qué está ahí? Que estoy como el nico. Un saludo para el sector. Un saludo para allá. Un saludo. Eso me tiene que ver en la película. Un saludo para tu friend. Melo. No, Melo no. Axel. No, este es... ¿Salle? No, loco. ¿Quién es loco? No, que se me olvida el nombre. Rolo. No, este es picante. ¿Picante? ¿Quién es picante? Se mete la pica y se está al palancro. Me jodió. Un saludo a mi mamá allá de Tucumán, que la quiero mucho. Siempre está en mi corazón y por ella es que estoy aquí. Vamos a contarle la historia de mi amigo Ñeque. Echa la historia a la polla. La hay al que le llegue a la boca. El man fue a la casa. Yo fui a la casa y la hay al que se había bañado. Echa la historia tú, echa la historia tú. Echa la historia tú. Echa la historia. Fue a la casa, la hay al que se había bañado. Yo fui a la casa, yo, pan, yo todo, besader y vainas, someterla. Y la besaste y la hay al que se pillado. O sea, compa, es que yo estaba haciendo un sabor raro desde la mañana. Oye, qué chucha. ¿Cómo? Yo solo tenía el cancio. Ajá. Yo solo tenía que decir, pero no me atrevía hasta que se me salió desde el alma así de manguete. Y de la boca. La hay al me largo de su casa, compa. ¡Lárgate, lárgate, lárgate! Esa es. La aventó tres, pa ella. Pero, pero hermano, mira, tú tienes que saber si las cosas tú, mami, mira, vamos a jugar algo. Vamos a jugar cepillando los dientes. Yo le compro 10 manchas. La segunda vez que ibas para allá, tú le llevabas sus dos que tres clores. Para el 14 de febrero le regalabas un Trident grande. Para el moco necio, mi vaina humazó. Para el moco necio, no quiere salir. Pero no. La vaina, ya la virga no se ve ni verga. Y estos manes quieren seguir jugando. Un saludo para mi viejita, también me vale, que la quiero mucho. Y un saludo para mi esposa, Nicole, que la ama. Y yo. Y para la querida, que la tengo aquí presente. Que la emociona, mi amor. Dale su besito, dale su besito. Entonces, va para metro. Para metro mañana o qué? Bueno. Va a revistir a la muñeca que te pinté. Jean Paul, le te ve. ¿A cuántas ya le he hecho, tía, te digo? No, no he querido mandar su saludo a ti. ¿Eh, Jean Paul? No he querido mandar su saludo a ti. Jean Paul, alias Neymar. Un saludo para tu polla. ¿Tiene novia? No, ¿estás entero? ¿Tú tienes? Un saludo para tu ya. Un saludo para mi novia, que le amo demasiado. Verga. ¿Pero para tu creyente? Hay que ser tu ya novia, hay que ser alguien en Navidad. ¿Cómo no? Sí, mira Tommy. Lo toquen, compa. Lo paso a tercer grado. Ay, yo tiene tercer año. Lo piqué tres veces Kinder por no llevar lanchero. ¿Qué vaina? Lo piqué tres veces Kinder por no llevar lanchero. Hermano, yo estoy en tercer año. ¿Qué le jodeo? Pero hace como diez años atrás. Usted se ha quedado como dos años. Este, este, este. Mi hija se quedó y fue a la graduación de su escuela. Con el mismo saludo. ¿En serio? Yo me quedé en diecinueve, compa. Mi mamá daba quince en la tercera. Ya la pija. Imagínate. ¿Qué pasa? ¿Cuántas pases? ¿Cuántas pases? No, no, no.